Háblame Señor que me muero al no escuchar tu voz Me muero en el silencio desesperado estoy Ya no me quedan fuerzas es grande mi dolor En las noches en mi cuarto me ataca la aflicción Mi corazón herido desmaya mi Señor pero me escondo en ti y mi alma siente paz pero me escondo en ti y se va toda mi ansiedad pero me escondo en ti y puedo descansar porque yo sé que tú nunca me fallarás pero me escondo en ti y mi alma siente paz pero me escondo en ti y se va toda mi ansiedad pero me escondo en ti y puedo descansar y se va toda mi ansiedad Háblame Señor que me muero al no escuchar tu voz Me muero en el silencio Desesperado estoy Ya no me quedan fuerzas Ya no me quedan fuerzas es grande mi dolor En las noches en mi cuarto En las noches en mi cuarto me ataca la aflicción Mi corazón herido desmaya mi Señor pero me escondo en ti y mi alma siente paz Pero me escondo en ti y se va toda mi ansiedad pero me escondo en ti y puedo descansar porque yo sé que tú nunca me fallarás pero me escondo en ti y mi alma siente paz pero me escondo en ti y se va toda mi ansiedad pero me escondo en ti y puedo descansar pero me escondo en ti y puedo descansar pero me escondo en ti y puedo descansar y puedo descansar pero me escondo en ti y puedo descansar escuchar tu voz Me muero en el silencio desesperado estoy Ya no me quedan fuerzas es grande mi dolor en las noches en mi cuarto en las noches en mi cuarto me ataca la aflicción mi corazón herido desmaya mi Señor en las noches en mi cuarto en las noches en mi cuarto